Zona de denuncia. Ustedes hacen posible esta zona de denuncia, es la una de la tarde con 34 minutos y vamos con una denuncia que nos llegó recientemente sobre unas bocas de tormenta dañadas en el paso a desnivel de Periférico y Belisario Domínguez que provoca accidentes viales constantes en ese punto. Eder Saldaña nos comenta. Eder, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabi? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, fíjate que es una situación que sinceramente le dan mantenimiento por parte de las autoridades. El problema es que estas bocas de tormenta pues son constantemente dañadas por el tránsito pesado que también hace su recorrido. Aquí circula también el transporte público y pues al haber una carga tan intensa y de manera constante pues empiezan a dañar todas estas bocas de tormenta que cubren pues casi todo. Estamos hablando de tres carriles de circulación y están a lo largo de este punto. Pero en el ingreso al túnel hay otros dos problemas. Primero, la iluminación. Está en muy malas condiciones. Está sucio la parte del túnel y exactamente donde se pierde la visibilidad por el sol y lo negro del ingreso está otra boca de tormenta totalmente dañada. Este problema es que aquí se tiene que detener en alto total los vehículos para poder ingresar a la parte del túnel. Hay que tener en consideración que se viene en una pendiente para ingresar al paso de nivel y esto es lo que ha provocado accidentes. Menciona a los vecinos que es constante el daño y las reparaciones que se hacen pero pues no son de la calidad necesaria para evitar pues esta serie de complicaciones. Vamos a escuchar que es lo que nos comentamos. Eder, tenemos un problema con el audio. ¿Nos puedes decir qué fue lo que te dijo el público, por favor? Sí, Gaby. Simplemente pues era la situación que se quejan de esta falta de reparaciones con calidad. Mencionan que pues al mes están alrededor de unas dos ocasiones que vienen reparan las bocas de tormenta pero no es tanto la afectación en cuanto al material de hierro que se utiliza sino que también se tiene que nivelar el asfalto. Y esto es el detalle que en muchas ocasiones como no queda al mismo nivel el golpeteo constante con el peso de los camiones es lo que lo va hundiendo y nuevamente se vuelve a romper la cuestión del material de hierro con el cual cuentan. Mencionan que pues también las cuestiones de los luces LED en el punto en el paso de nivel pues no, tampoco están funcionando ya que en algunas ocasiones se han robado también el cableado. Algo muy natural, Gaby, en muchos de los pasos de nivel para que se quedan totalmente a oscuras. Y pues la situación también es la falta de señalamientos. Hay que tener en conciencia que pues el ingreso de algunos automóviles al venir por periférico llevan un promedio de velocidad de 50 hasta 60 kilómetros por hora. Cuando algún automóvil se detiene en su totalidad, pues ahí es cuando suceden los cercantes porque no alcanzan a frenar. En realidad, esto es más o menos lo que platicaron los vecinos. Bien, pues una disculpa, Eder, por no tener el audio. Vamos a pasarlo directamente a Canal Continental este reporte para que se escuche la voz de la ciudadanía. Y por supuesto pedimos a las autoridades la ayuda para poder solucionar este tema. Es correcto. Cualquiera de situaciones también lo vamos a apoyar con fotografías, Gaby, para que puedan darte una idea de cómo están las complicaciones y sobre todo la autoridad sepa dónde va. Es el punto sobre todo más conflictivo. Bien, gracias, Eder. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otro reporte. Automovilistas que usan la calle Clavel por el desvío de obras de la línea 3 piden que se repare un Ollanco que ya cumplió un año. Un año de estar ahí, en el cruce de Hidalgo y Tlaquepaque. Sí, ¿verdad, Eloy Arellano? Cuéntanos. Gracias, Gaby. Efectivamente, ya sobre esta ruta de desvío de esta calle, los automovilistas la usan a diario. Llevan un año padeciendo este agujero Ollanco, primero fue un bache, luego fue un hoyo, luego ya prácticamente es un Ollanco. A esta altura, Gaby, podríamos decir que es un cráter porque, literal, los vehículos le tienen que sacar la vuelta, hay vehículos estacionados en carril derecho, carril izquierdo, y a veces caen en este lugar, se dañan, se tapa la circulación. Cuando vienes por la zona de la Avenida Revolución, desde el nodo del mismo nombre, se desvían sobre la calle de Álvarez del Castillo y la ruta de desvío es esta, de la calle Clavel, y al llegar a este punto de la calle Hidalgo, prácticamente tienes que sortearlo, este Ollanco, este cráter, como se lo puedan nombrar, y precisamente, escuchemos qué es lo que nos dicen los automovilistas respecto a este problema que ya tiene prácticamente un año. Escúchemos. Parte de la problemática y la situación que se vive a diario con esta ruta de desvío, y donde prácticamente este agujero ha provocado ya un par de accidentes sin necesidad de tener lesionados, pero con bastantes daños a vehículos, y que puede provocar algún otro percance, donde sí se tenga que lamentar algún daño a alguna persona, porque los vehículos pueden perder la suspensión, irse contra el cruce peatonal, o cruzar esta zona de Hidalgo sin control, y precisamente provocarse un accidente. Aquí el llamado también a personal de pavimentos de Tlaquepaque, porque el día de ayer mencionábamos cómo está una de las calles, es muy cerca de esta zona, Gaby, donde también se desvía a los vehículos particulares, no pasan camiones, pero también el daño puede surgir a muchos de los vehículos en esta zona de Tlaquepaque. El reporte. Gracias, Eloy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El pasado viernes, mi compañero Eder Saldaña atendió una denuncia, que también llegó a este espacio de Zona 3, sobre los vecinos de la zona industrial, que después de pasar meses cerradas las calles en esa zona, por la obra de reencarpetado con concreto hidráulico, volvieron a abrir las calles recién inauguradas, pero ahora ya no pusieron concreto, sino asfalto. Mi compañera Georgina Rendón nos ayudó también a conocer, por parte de las autoridades, cuál es la respuesta que le dan a la ciudadanía, qué fue lo que ocurrió en este caso de Sube el Piano, Baja el Piano. Gina, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Eloy. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. El director de Obras Públicas del municipio de Guadalajara, Jorge Gastón González, se comprometió a investigar los motivos por los cuales se retiró de uno de los carriles de la calle 3 en la zona industrial el concreto hidráulico que se había colocado apenas el año pasado. Estas obras que se anunciaron con bombo y platillo por parte del ayuntamiento y que apenas el 14 de diciembre del 2017 se terminaron. Él señala que no estaba enterado de esta situación, de esta denuncia que llegó hasta zona 3 por parte de los habitantes de la zona, pero señala que si bien todo este trabajo estuvo a cargo del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano, deberían realizarse las acciones necesarias para que esta parte afectada, este carril de la calle 3, quede como se entregó apenas en diciembre del año pasado. Escuchemos lo que dijo al respecto. Claro, no conozco el detalle específico, quiero ser muy claro, pero cualquier anomalía de lo que es la referencia del proyecto que se entregó y pues sea un parche mal hecho, pues tendrá que rehacerse completamente. Hay la voz de Jorge Gastón González, director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Guadalajara. De parte de la Dirección de Comunicación Social recibimos el compromiso de que se investigará con la Dirección de Pavimentos, que de alguna manera sería la encargada del tema, se investigará exactamente qué es lo que pasó y se nos estará proporcionando más información al respecto para seguir con este tema, para darle seguimiento a este tema. Es mi reporte, Gaby. O sea, en resumen, no supo el funcionario qué está pasando ahí. Así es, Gaby, él no estaba enterado del tema, es hasta hoy, por la mañana cuando le hacíamos referencia a esta denuncia social, que se comprometió a investigar, a saber qué es lo que estaba pasando, pero él con el pretexto de que era un tema que le competía a este, o que estaba en la competencia de este consejo, pues dice que no estaba enterado y que estará investigando qué es lo que sucedió. Gina, te pedimos que nos ayudes a no soltar este tema, porque pues también hay que medir y calificar el trabajo que está realizando este y cualquier funcionario, pero en particular el que no sepa qué ocurre en algo de su competencia me parece delicado. Así es, Gaby, estaremos al pendiente. Ya solicitamos también la información correspondiente con la Dirección de Pavimentos. Gracias, Gina. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este día mi compañero Enrique Toussaint estuvo en una charla, sostuvo una charla con el representante de empresarios gasolineros en México. Esto ocurrió en el programa Cara a Cara, que se transmite, por cierto, de 9 a 10 de la mañana aquí en el 91.5 de FM. Carlos Elizondo, él es el representante de estos empresarios, le atribuye el alza a los precios de combustible, a la reforma energética y a los impuestos que se fijan por litro, por el litro que se vende, por lo que pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una respuesta para, pues, justificar por qué el precio tan alto del combustible. En entrevista dijo que la corrupción entre empresarios gasolineros y los que realizan los software es lo que genera. Dice que no se vendan litros completos. Todo nos indica que la famosa reforma energética, como se dijo en su momento, falló y está fallando. La gasolina es casi el 40% es impuestos. La Secretaría de Hacienda no ha dado una respuesta. Le pedimos por escrito que nos informara qué es lo que está sucediendo, que nos diga hasta cuándo y hasta cuánto va a subir. Mira, las personas que te ponen los sistemas que Pemex solicitó para esto de la franquicia, te daban concesionarios, te decían, esos son los tres que te pueden dar el software y ellos son los que ponen el software para robar. Y dada la situación en que los compradores de gasolina no obtienen los litros completos, además de los elevados precios, este representante de empresarios gasolineros en México adelantó que la próxima semana lanzarán una aplicación y una página web en donde las personas podrán denunciar cualquier irregularidad que detecten en los dispensarios, tales como el trato que reciben, la calidad y precio de la gasolina. Incluso estamos creando una app para las denuncias. Yo soy empresario gasolinero. Yo creo que ya esta semana la vamos a echar a andar. Ya no al gasolinazo.com es la página en donde pueden ustedes encontrar en próximos días que ya vamos a tener la app y que ahí la gente, para lo único que nos va a servir esa, es que la gente suba. Ah, en tal gasolinera me dieron muy mal el precio. O está muy alto, ¿no? Incluso, porque ahora también se vale. Está muy cara. Cada cara de lunes a viernes, la mesa de análisis político con mi compañero Enrique Toussaint, de 9 a 10 de la mañana, aquí en el 91.5 de FM, Zona 3. 1 con 46, pausa, regresamos. Zona 3, la estación del reporte vial, en el 91.5 FM. see-me. Zona 2, la usan del reporte vial. Zona 4, la ciudad de nordоре. Tizo 3, la jean del reporte vial.